apenas esté bien, creo que ahí lo tenemos, lo vamos a sumar a nuestra pantalla, el señor Daniel Gallardo, viernes y la noticia está afuera y Gallardo sale a buscarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, respetados colegas. Buen viernes, ¿eh? Bienvenido, buen viernes para vos también. Me encuentro en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina, COVID, para dialogar con su titular Fabián Ruggeri, que hace pocos días tuvo la visita en distintos momentos de quienes pretenden gobernar la provincia a través del sillón de San Martín en los próximos cuatro años. Escuchar la problemática de la vitivinicultura de parte de una entidad tan importante como COVID y recepcionar obviamente las inquietudes de un sector de la economía que, como todos los sectores hemos hablado en estos tiempos, tiene su compromiso. Así que ya estamos aquí y vamos a dialogar con su titular. En primera instancia le voy a saludar, Fabián, nos están viendo en todo el territorio de República Argentina a través del interactivo de Ciudadanos News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, no, gracias a usted por recibirnos y por recibirnos en la casa de COVID. Si tuviera que resaltar el mal aspecto transmitido a los que son candidatos a la gobernación. Bueno, la verdad que estuvimos con los tres candidatos que tienen más posibilidades, digamos, de llegar a la gobernación. Transmitirle a ellos todas las inquietudes que tenemos desde el sistema cooperativo vitivinícola, específicamente. Mostrarles cuáles son nuestra representatividad, cuáles son nuestros ejes de trabajo. Trabajamos básicamente sobre los temas hídricos, sobre la continuidad generacional, sobre la localidad, sobre quedarse en el territorio, la inseguridad rural, la educación rural, la conectividad. Mostrarles todos los ejes de trabajo que tenemos. ¿Cuál fue de esos puntos el más debatido? Bueno, varios, varios. La verdad que todos fueron temas que se tuvieron en cuenta, todos fueron temas que los candidatos consideraron importantes para nosotros. Por supuesto que todo lo que es la parte hídrica, todo lo que es la continuidad generacional, todo lo que es el arraigo, y eso hace justamente, continuidad generacional y arraigo, están directamente relacionados con la conectividad, conectividad entendiéndose por camino, por colectivo, por internet, a la seguridad rural, a la educación rural. ¿La presión impositiva estuvo en el debate? La presión impositiva siempre está en el debate, pero... ¿Hubo promesas o compromisos, por lo menos? Compromisos, sí. Promesas, bueno, no se pueden considerar promesas, sí fueron compromisos. Se charlaron de esos temas, pero como te digo, hicimos más referencia en toda la otra parte que sí tiene fácil solución, digamos, y no tanto la parte impositiva, que siempre es más conflictivo y que no nos abarca solamente a nosotros. Para eso tenemos otras posibilidades con otras instituciones a través de COVIAR y otras instituciones. ¿Rugiri, mostraron preocupación y conocimiento a la vez de la problemática del sector? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Los tres candidatos estaban empapados con el tema. Reconocen que la vitivinicultura definitivamente es la industria madre de la provincia de Mendoza, no solo por lo que representa a nivel productivo, sino por el derrame que genera la vitivinicultura en la provincia de Mendoza. El derrame que está en el comercio, que está en la metalmecánica, en la industria, en el turismo. O sea, así que sí. Dos últimas preguntas. La primera y la voy a llevar al ámbito nacional. ¿Qué esperan del tiempo que viene, una vez resuelto a través del voto de la gente, quiénes van a gobernar el país? Bueno, un poco lo mismo que le preguntábamos o que le pedíamos a los candidatos locales. Regla de juego clara. Regla de juego clara. Eso es todo lo que necesitamos. La industria está madura, la industria es sólida, la industria vive pasando por conflictos y por malos momentos y siempre hemos salido. Pero de cualquier situación se sale cuando las reglas están claras. Cuando uno tiene previsibilidad, que sabe que si hace determinada inversión en las tasas de interés están acorde a lo que uno va a hacer. Si sabe que el dólar va a estar fijo dos años, tres años, cuatro años, puede planificar, generar exportaciones, conseguir clientes y no tenemos que estar entrando y saliendo del mercado que nos destruye. Realmente nos destruye. Así que, previsibilidad. Lo segundo y lo último. ¿Entra en el debate interno a COVID esta famosa polémica por la dolarización de la economía preocupa y se prepara para una eventual dolarización de la economía argentina? Bueno, la verdad que eso es realmente conflictivo, como estabas diciendo vos. No nos queda claro cómo sería el tema de la realización. Entendemos que no es sencillo, entendemos que no es rápido si llegara a suceder, que va a tardar varios años. Así que, por supuesto que estamos preocupados, pero creo que va a correr mucha agua debajo todavía de la política y de la economía. Sí, 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 parece que sí. Muchas gracias por habernos recibido, Fabián. Muy amable. Que tengan ustedes un buen día. Igualmente. Saludos a toda la audiencia. Fabián Ruggé, titular de ACOBI, con temas muy importantes. Fundamentalmente este encuentro que ha tenido él y la comisión directiva de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina, con quienes pretenden gobernar la provincia en los próximos cuatro años, transmitiéndole todos sus quehaceres, sus inquietudes y sus objetivos. Alejandro, Fernando, es todo por el momento. A ustedes en estudios. Gracias, Dani. Nos reencontramos. Hasta luego. Adiós.